Pero como ya sabrán, a la ministra Norma Piña le invitaron a los senadores de la Cuarta Transformación a debatir, a entrar en debate, a subirse a tribuna en la Cámara de Senadores y explicar qué es lo que está pasando y cómo es que se está gastando el dinero y para qué quiere tantos fideicomisos. Ojo, aquí lo preocupante en realidad pues no es esto, con honestidad. La presidenta ministra ya sabemos que no va a ir, dice que no hay condiciones, ya explicamos el por qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel el día de hoy en la mañanera hizo mención de algo que en realidad me da la razón. ¿A qué van? ¿A qué van los de la Suprema Corte a dar explicaciones de algo que en realidad no necesitamos? Estos solitos se van a exhibir, no tienen con qué, no tienen para qué y sobre todo no nos interesa escucharlos. Durante 36 años se han alimentado del pueblo. A estas alturas del partido ya no tiene caso, con honestidad. Pero ojo, el presidente dice que eso no significa que no deban de rendir cuentas. Por lo contrario, para que no se expongan, estos mismos quieren que simplemente respondan unas preguntitas, nada más. Diez, diez por el momento. Y lo que tienen autorizado en la partida, 15 mil 301, 181 millones, que es lo que obtienen, que es lo que ejercen, y lo demás al fideicomiso. Entonces, ayuden a contestar o a formular las preguntas, diez preguntas. Una, ¿por qué ganan 700 mil pesos en total? Dos, ¿por qué nunca se castiga a jueces ni magistrados ni a ministros por corrupción? Tres, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? Una, cuatro, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? Cinco, ¿qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten diez acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos diez años. Perdón, diez acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. Seis, ¿por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? Siete, ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? Ocho, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? Nueve, ¿por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? Ay, nanita, esto todavía no termina. Esto todavía no termina, pero tenemos que destacar que, con honestidad, se está luciendo el presidente. El presidente no reparó en preguntar, ¿no? Sencillo, tan sencillo como eso. ¿Por qué ir a la Cámara de Senadores a dar explicaciones si se van a exponer? Se van a exponer al drama, a la injuria, al reclamo del pueblo ciudadano, de sus representantes en la máxima tribuna. Y no es necesario, no es necesario darles la trapeada de su vida debatiendo a estos ministros corruptos, defensores de delincuentes de Cuyo Blanco. Es tan sencillo, si no quieren ir, no quieren dar cuentas, no quieren dar explicaciones, no quieren explicarle a los senadores, a los representantes del pueblo mexicano en la Cámara Alta, en la Cámara de Legislación, no pasa nada. No pasa nada, pero, pero, si es necesario que si quieren dar explicaciones, en vez de ir y que les peguen la trapeada de su vida, con honestidad, bien sencillo. Den estas tan sencillas explicaciones desde su postura, desde su tribuna, desde el Poder Judicial. ¿Y ustedes, desde ahí, nos explican qué es lo que está pasando? No importa, igual se van. ¿Por qué, en vez de castigar a los delincuentes de Cuyo Blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros? ¿Por qué? Pero, ¿ustedes tienen más, no? ¿Por qué no informan? Cada año y cada año. ¿Por qué tienen subejercicios cada año? No, 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 no hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas en el Senado, en la Cámara de Diputados, aunque también los diputados y los senadores actúan con responsabilidad y con urbanidad política. Pero es mejor no ir, sino responder, informar y preguntarles que si qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ya suéltalos, Andrés, ya suéltalos, los tienes en el suelo, ya, pobrecitos. No, no te creas, no, no pasa nada, no pasa nada. Ellos no se tocaron el corazón por nosotros durante 36 años de mandatos neoliberales. Se han repartido canicas, fideicomisos, cargos, puestos, liberado delincuentes, otorgado amparos. Mucho, mucho, bastante, diría yo. Diez preguntas se me hacen pocas. Pero tienes razón, tienes razón, Andrés. Mi presidente tiene razón. No. No. Que respondan. En primer lugar, que respondan. Si no se quieren exponer, si le tienen miedo a la máxima tribuna, que no vayan. No me interesa que vayan, que no vayan, que se queden, que expliquen. A mí me da igual, con honestidad. Ahora sí que, como se dice, ¿no? Plan C. Cero privilegios. Comentarios.